Cinco municipios separados en dos regiones, con sus propias alcaldías, policía y sistemas de atención al ciudadano. Esa es Caracas, una ciudad que refleja la fragmentación administrativa venezolana. Las fronteras entre los municipios de Libertador, El Atillo, Sucre, Chacao y Baruta solo existen en el papel, pues los propios ciudadanos las desconocen. Y aunque a simple vista se podría intuir la necesidad de una unificación, el solo planteamiento de parte de la chavista Jaqueline Faría ha desatado una tormenta. La que fuera hasta el 28 de enero jefa de gobierno del Distrito Capital, propuso extender la región que gobernaba a todos los municipios que componen Caracas, lo que implicaría tener bajo su mando a cerca de 5 millones de personas desde un cargo que no es de elección popular, sino de forma directa por el presidente Nicolás Maduro. Uno de los primeros en rechazar la propuesta fue la antichavista Elías Ayek, alcalde de El Atillo, quien considera que con la unificación se violaría la Constitución venezolana. Es una propuesta que viola abiertamente la Constitución. La Constitución establece claramente en su artículo 18 y en su disposición transitoria primera que Caracas necesita un segundo nivel de gobierno municipal, pero ese gobierno debe ser hecho de forma democrática y participativa y además debe respetar la integralidad territorial del Estado Milano. En ese sentido, el también opositor y alcalde de Baruta, Darwin González, afirma que la participación democrática es esencial en los municipios para garantizar la alternancia en el poder. La Constitución de Venezuela no solamente recoge el régimen especial de Caracas, sino que pruebe la creación de un segundo órgano de gobierno que coordine a los cinco municipios, una entidad supramunicipal debido a las dificultades que esta división acarrea. La falta de ese coordinador deja a los municipios como islas separadas para tareas cotidianas, labores que son las que más aprecian los ciudadanos en su vida diaria y que van desde la recogida de basuras hasta el suministro de energía o de agua.